Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal En el video de hoy os voy a mostrar como expulsar un disco de la play 5 Aunque el botón físico no este funcionando Es muy fácil y muy sencillo y te lo explicaré paso a paso Pero antes de comenzar no olvides en dejar un like y suscribirte al canal Para no perderte ninguno de los videos Y es que a veces el botón de expulsión de la play 5 puede fallar Y es molesto cuando quieres sacar el disco pero el botón no responde Pero no te preocupes ya que hay una manera muy sencilla de hacerlo sin tener que usar el botón físico Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pantalla principal de nuestra play 5 Ahora nos desplazamos hasta el juego que tiene el disco dentro de la consola Una vez que estamos sobre el juego presionamos el botón de options en el mando de la play 5 Y este botón está justo al lado del triángulo Al hacerlo aparecerá un menú en la pantalla y allí simplemente seleccionamos expulsar disco Y automáticamente el disco será expulsado de la consola Y eso es todo como puedes ver es un proceso muy fácil de hacer Así que espero que te haya sido útil el video No olvides en dejar un like, suscribirte y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós